Música Vamos a comenzar nuestra historia de las lirajas. Esta es la historia de una liraja con hipo, que hace muchos ruidos raros para que rían los niños. Música Esta es la historia de la liraja que nos picaba cuando ella se dormía. El concierto comenzaba. Música Esta es la historia de otra que sonudaba. A chichis muy fuertes y a las flores de sopado. Música Esta es la historia de la liraja que dosía. Cogió una noche frío, la garganta le dolía. Música Esta es la historia de la liraja que reía, contagiaba carcajadas y en la selva aplastía. Música 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 Música